Bandera, solo pasaba, rápidamente, para dejarle el link de mi página de Facebook en donde estaré subiendo, contenido por allá, espero me apoyen, y le den me gusta, nos vemos banda. Hola Banduki, solo pasaba para decirles, que se pueden hacer miembros del canal por solo 9 pesitos mexicanos, y así me apoyarían muchísimo, gracias por todo el apoyo los te quiero mucho a todos. Por fin terminamos señor, eso que tanto deseaba su mamá, por fin se hizo realidad, pudimos hacer el primer superhumano, en nuestra empresa. Ya era hora, les tomo, casi dos meses, crear un superhumano, recuerde, que esta empresa, no existiría, si mi mamá, no hubiera invertido mucho dinero con ustedes. Si señor, su nombre es Kamba señor, es el primer humano, con habilidades, excepcionantes, es capaz de partir una montaña, con un solo golpe. Eso suena muy interesante, vayamos a ver, a ese tal Kamba, me dejaste muchas dudas, que quiero resolver. Aunque algo tiene que saber, no sabemos, si esta persona, sea capaz de tomar acciones, por si mismo, hasta el momento, está configurado, para que solo responda, a las indicaciones, del que lo maneje, por lo cual, tiene que tener, mucho cuidado. Es el Kamba señor, este super soldado, será capaz de eliminar, a esa tal arícita, y a ese tal guatón, sin duda, el será su mejor opción señor. Y dime algo, el es capaz de obedecer, todas mis ordenes, por mas tonta que sea. Claro que si, pero debes usarlo con mucho cuidado, es capaz de eliminar a una persona, de un golpe, dudo, que usarlo, para tareas, de intereses propios sea buena idea, solo usalo, sabiamente. Pero como lo activo, como hago que me haga caso, o que me proteja. Es muy sencillo, solo tienes que decir, Kamba, y después darle una orden, ya lo configure, y solo recibirá, órdenes tuyas, y mías, por si tengo que arreglarlo. A ver si es cierto, Kamba, necesito, que me traigas, a mi tía, en este momento. ¿A dónde rayos se fue? Quiero que se apuren, no tenemos, todo el tiempo, del mundo, en cualquier momento, las cosas, podrían, salirse de control. Que y tú quien eres perro, asqueroso, y como llegaste's aquí, sin hacer ruido. Para… Mira nada más, que eficaz y rápido eres Canva, trajiste eso a mi tía la muy estúpida que nunca creé yo ni en mi madre. ¿Qué, hijo eres tú? ¿Quién es esta persona? ¿Dónde estoy? ¿Estaba a punto de matar a ese tal Jorgito porque estoy aquí? No eres nada más que una carga… Nunca le tuviste fe a mi madre ni a mí. Te dije que mi madre había fabricado a un superhumano Y no hiciste nada más que reírte e ignorarme Pero eso va a cambiar Ya no es necesario que sigas con vida Canva, eliminala ¿Qué? ¿Por qué me haces esto? Es increíble que magnífico eres Con la ayuda de Canva Por fin podré asesinar a ese tal Jorgito Y solo tengo que enseñarle una fotografía De ese tal Jorgito Y me lo traerá, que genial Pero aún no está listo Tengo que ajustar más su sentido del dolor Y hacer que pueda hablar Modificar sus golpes Para que no sean tan letales Y avisarle de esto al FBI Ya que si de la nada anda Un superhumano, suelto, matando gente Se preocupara y nos buscaran Hay que evitar problemas ¿Qué? ¿Cómo que la policía tiene que saber Que tenemos este superhumano? Aquí nadie sabrá de Canva Aparte de nosotros, nadie más que nosotros O lo pagarás muy caro No depende de mi señor Cuando su madre hizo esta fundación Ella era la presidenta Todo lo que ella hacía Lo sabía El FBI Así que no tenemos Más opción Que contarles O podrían Cerrarnos El laboratorio No eres Más que un malagradecido Mi mamá hizo Todo por este laboratorio Pero veo Que eres como los demás Canva Elimínalo ¿Qué? ¿Por qué? Todo se comienza A ver tan oscuro Por fin Nadie me dirá nada Detenerme Será imposible Ese tal guatón Y esa tal arícita No podrán Contra Canva Primero los mataré Después mataré a Jorgito Y a ese traicionero Del niño Free Fire Y después Me convertiré En el dios De este mundo Nadie podrá Detenerme Señora responda Ya no sé Qué más decir Por favor Ayúdenos Queremos salvar A nuestra familia No nos haga esto Por favor Pregúntale Si hicimos algo mal O por qué No nos da indicaciones ¿Qué está pasando aquí? ¿A quién le están hablando? ¿O a quién se dirigen? Te dije Que esto me daba Malaspina Jorgito Desde un principio Tuve mis sospechas Sobre estas mujeres No fue nuestra culpa Una mujer de pelo rojo Te quiere matar Y para intentar hacerlo Secuestro A nuestra familia Para después usarnos A nosotras Y una de nosotras Tratar de enamorarte Y después matarte ¿Por qué todas las mujeres Que conozco O me quieren muerto O me quieren lastimar Qué mala suerte tengo? Bueno en realidad A mí sí me gustaría Intentar algo contigo No sé si quieras No Váyanse de aquí Viejas arpías Solo vienen A molestar Son cómplices de aquella vieja Te dije Que alguien Nos andaba casando Muy probablemente Sea la hermana de la loca Madre con derecho O su hermano Que el otro día Me tope Y todo por un helado Bueno Ya me acostumbre a este tipo De cosas Vayamos A casa Arisita Está sola La pobre Se ha de aburrir De estar solita Arisita ¿Qué haces aquí? ¿Cómo es que supiste Dónde estábamos? Solo iba pasando Y sentí tu olor Sabían Que existen Personas como yo De fuertes Ya no me siento Tan sola Eso es genial Claro que sí Arisita Hay muchas más personas Como tú Aún nos falta mucho Por recorrer Vayamos A comer algo Arisita Oye Jorgito Podemos ir Por un helado Después de un día Tan pesado Me gustaría un helado Me sorprende Que esa niña Sea tan poderosa Y rápida Me recuerda a Lunita El doctor tenía razón Existe más gente Que habilidades muy interesantes Banduki Llegamos a los 200.000 subs No manches gente Muchas gracias A todos Por el apoyo Los te quiero mucho banda Son lo mejor De lo mejor No olviden Que si quieren otra parte Este video Tiene que llegar a 4.000.000 me gustas Para más videos Así Banda Quería agradecer A las siguientes personas Por hacerse Miembros del canal Un saludo A Danime Forever Por unirse al canal Muchas gracias Por el apoyo TKM Un abracito También me gustaría Saludar a Ninja Oscuro Por unirse al canal Gracias Por el apoyo Amigo También me gustaría Agradecer A Gael Por hacerse miembro Del canal Gracias bro Un abrazo Me gustaría mandar Dar un saludo A teorías Del dragón Por unirse Gracias bro Te lo agradezco Amigos Amigos Quería agradecer A todas las personas Que se hacen miembro De verdad chicos De verdad Les agradezco Demasiado Por hacerse miembro Amigos Me están apoyando Muchísimo Quiero mandar un saludo A mi amigo Eric Por hacerse miembro Del canal Gracias carnal Por unirte También Alexis Méndez Muchísimas gracias Por unirte Y también A Eduardo Que se volvió A unir con nosotros Que ya tiene 6 meses Con nosotros Eduardo WTF amigo Gracias por el apoyo También quiero saludar A mi amigo Nightmare Que tiene ya Dos o un mes Con nosotros Dos meses Creo que volvió a renovar Muchísimas gracias bro Por unirte de nuevo Al canal También quiero mandar un saludo A mi amigo Juan Hidalgo bro Gracias Te lo agradezco Demasiado Por unirte al canal Te lo agradezco Muchísimo bro Y también A Emanuel Muchísimas gracias gente Muchísimas gracias gente Por unirte al canal Los quiero mucho Cuídense Les deseo lo mejor Gente Recuerden que voy a estar Subiendo video diario Cada vez que pueda Así que nos vemos chicos Adiós Bandera Solo pasaba Rápidamente Para dejarle el link De mi página de Facebook En donde estaré subiendo Contenido por allá Espero me apoyen Y le den me gusta Nos vemos banda Hola banduki Solo pasaba Para decirles Que se pueden hacer Miembros del canal Por solo 9 pesitos mexicanos Y así me apoyarían Muchísimo Gracias por todo el apoyo Los te quiero mucho A todos Amigos Quería agradecerles A todos Ya llegamos a los 100.000 Sub incluso Ya me llegó mi placa De Youtube Gracias gente Por todo el apoyo Que me dan Recuerden Que también tengo Un canal de juegos Donde subo Video todos los días Por si me quieren Apoya Donde subo